ENRIQUE SANTOS A RELIGA CON LA CLAVADA DE ENRIQUE SANTOS CLASIFICADO PG PARA GOZAR Si, hola Si, con Roberto Si, soy yo, bien Hola Roberto Mira, te habla Miguel, aquí del trabajo Yo trabajo en otro departamento, en el cuarto piso Yo te he visto a ti Tú trabajas ahí en el primer piso, al lado del shipping, el receiving Si, si Óyeme, escúchame bien Yo me he dado cuenta que tú usas muchísimo la fotocopiadora aquí de la empresa Tú sabes que eso está prohibido, eso no se debe de hacer Bueno, pero lo dice bien claro, hay un letrero que lo dice Y en los meetings se hablan de eso, que no se debe de utilizar la fotocopiadora de la empresa Para asuntos personales Y yo te veo que estás pegado ahí constantemente Haciendo copia, el otro día te vi con las cosas de Lincoln Tax O sea, yo no me quiero meter en, tú sabes, cuestiones personales ¿A ti qué te importa eso? Bueno, porque como te dije, yo no me quiero meter en asuntos personales Y por eso no, a mí No, no El papel es tuyo, la compañía es tuya No, no es mía, pero yo soy empleado aquí, yo lo vi Entonces yo tengo un deber de ¿A ti qué te importa? ¿Se está pagando por el papel? Bueno, a mí lo van a sacar del salario ¿A ti qué te importa? Yo sé que lo que me salga a mí Pero usted está ahí, no, no Sí, debería de callarse la boca y usar menos, menos, usar menos la fotocopiadora de la empresa ¿A ti qué te importa? Me importa porque el día que yo voy a pedir un aumento Me dicen que no hay dinero porque tienen que pagar por la tinta y tienen que pagar por más papel Porque los empleados de aquí están gastando demasiado las fotocopiadoras Chico, mira, la razón por la cual yo estoy llamando Si tú quieres un aumento, acuérdate con quien tú quieras, con el jefe No, yo no quiero, no, mi intención no es subir en esta compañía como lo hiciste tú Estás estando con un chivatón No, no, si tú te acostaste con alguien aquí para llegar al puesto, para obtener un puesto, eso es algo personal Yo trabajo en el chipping, yo trabajo en el chipping Sí, yo sé, tú trabajas en el chipping y en el receiving también ¿Qué te importa? Yo recibo lo que me ha bajado Ya, yo sé, yo sé Aquí se comenta muchísimo que tú recibes un montón de dinero Y aparte estás usando las fotocopiadoras ilegalmente Es que comenzamos mal, mi hermano, mira Yo no pienso decirle ¿Qué te importa si comenzamos? Mi hermano, mi hermano, vamos allá a resolver este problema ¿Oye, yo soy hermano tuyo? Oye, yo no soy hermano tuyo Colega, colega ¿Colega tampoco? Co-worker tú Mira, ven para el parqueo, pente este piñazo aquí mismo allá Esto está fácil O me das 100 dólares O voy con la foto que te tomé Porque te tomé foto y video también Haciendo fotocopias ahí En la foto que te da Ven para colgarte así 200 pesos en el partido Ven que te voy a dar, ven 100 dólares Vale, ven O voy con el video Al manager Ven con el video Yo tomo la copia y la fotocopia Lo que me dé mi gana a mí En la copiadora Y se hace una copiadora en la cabeza Aquí tengo la grabación Aquí tengo la grabación Tengo la evidencia ¿Tú tienes evidencia de qué? Dale, haz lo que tú quieras Yo Tengo evidencia de que caíste en la broma telefónica El show de Enrique Santos La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Como ya mismo me voy me voy a comer un flan antes de irme está viral el video de una venezolana que se quitó la ropa en el concierto de Ricardo Arjona en Texas este pasado fin de semana está siendo fuertemente criticada ella nos acompaña esta mañana para decirnos por qué lo hizo esto y quiero hablar contigo que ha sido lo más crazy absurdo extraño la cosa más chusma o atrevida quizás que has visto tú en un concierto y de quién fue el concierto arriba 844 yes Enrique 844-937-3674 quiero saber la cosa más crazy absurda extraña o chusma que has visto en un concierto y si estás en un concierto y la mujer al lado tuyo se empieza a quitar el brasier los panties la ropa whatever eso a ti te molesta cuando la gente empiezan a perrear que te molesta a ti de los conciertos por ejemplo si yo voy a ir a ver un concierto quiero escuchar al artista cantar no el tipo que está sentado al lado mío cantando más alto que el artista ¿sabes lo que quiero decir? 844-937-3674 let's go 844-937-3674 llama 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 844-937-3674 llama llama recuerda que a las 7 con 40 minutos te regalo mucho dinero con el billetazo aquí en tu 94 9 número 1 para hits de hoy como este Farruko Diyadoni incomprendido Enrique Santos a reír con la clavada de Enrique Santos clasificado PG para gozar si bueno si con Roberto si soy yo bien hola Roberto mira te habla Miguel aquí del trabajo yo trabajo en otro departamento en el cuarto piso yo te he visto a ti tú trabajas ahí en el primer piso al lado del shipping el receiving si si óyeme escúchame bien yo me he dado cuenta que tú usas muchísimo la fotocopiadora aquí del de la empresa ajá tú sabes que eso está prohibido eso no se debe de de hacer bueno pero lo dice bien claro hay un letrero que lo dice y en los meetings se hablan de eso que no se debe de utilizar la fotocopiadora de la empresa para asuntos personales y yo te veo que estás pegado ahí constantemente haciendo copia el otro día te vi con las cosas del incontax oh si yo no me quiero meter en tú sabes cuestiones eh personales a ti ¿a ti qué te importa eso? bueno porque como te dije yo no me quiero meter en asuntos personales y por eso no a mí no no el papel es tuyo la compañía es tuya no no es mía pero yo soy empleado aquí yo lo vi entonces yo tengo un deber ¿a ti qué te importa? ¿se estás pagando por el papel? no bueno a mí lo van a sacar del salario ¿a ti qué te importa? yo sé lo que me saiga a mí de mi pero usted está ahí no si debería de callarse la boca usar menos menos usar menos la fotocopiadora de la empresa ¿a ti qué te importa? me importa porque el día que yo voy a pedir un aumento me dicen que no hay dinero porque tienen que pagar por la tinta y tienen que pagar por más papel porque los empleados de aquí están gastando demasiado la fotocopiadora chico mira la razón por la cual yo estoy llamando si tú quieres un aumento acuéntate con quien tú quieras con el jefe si tú quieres no yo no quiero no mi intención no es subir en esta compañía como lo hiciste tú estás estando estás estando con un chivatón no no si tú te acostaste con alguien aquí para llegar al puesto para obtener un puesto eso es algo personal yo trabajo en el shipping yo trabajo en el shipping yo trabajo en los si yo sé tú trabajas en el shipping y en el receiving también yo sé ¿qué te importa? yo recibo lo que me ha ganado ya yo sé aquí se comenta muchísimo que tú recibes un montón de dinero y aparte estás usando las fotocopiadoras ilegalmente ¿en qué comenzamos mal mi hermano? mira yo no pienso decirle ¿qué te importa? si comenzamos mi hermano mi hermano vamos allá a resolver este problema yo no soy hermano tuyo oye yo no soy hermano tuyo colega 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 tampoco co-worker mira ven para el parqueo pente este piñazo aquí mismo esto está fácil o me das 100 dólares o voy con la foto que te tomé porque te tomé foto y video también haciendo fotocopias ahí 100 dólares o voy con el video al manager aquí tengo la grabación aquí tengo la grabación tengo la evidencia ¿tú tienes evidencia de qué? dale haz lo que tú quieras yo tengo evidencia de que caíste en la broma telefónica del show de Enrique Santos la clavada cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 exclusiva del show de Enrique Santos el doctor Moisés Isa nos acompaña a continuación vamos a hablar de este nuevo aviso que los doctores y los expertos están hablando de muertes han aumentado las muertes por el Brazilian butt lift ¿por qué? esta cirugía plástica que es muy popular una de las más populares si no la más popular el doctor Isa nos habla acerca de esto a continuación y también hablando de esta alerta que han emitido las autoridades acerca de la meningitis que está causando mucho a lot of concern doctor Moisés Isa breaks down for us a continuación aquí en el show de Enrique Santos y tus preguntas para él también 844 y es Enrique buenos días 844 93736 7474 llama 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 844 93736 7474 llama 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 el billetazo regresa a las 8 con 40 minutos regalándote mucho billete aquí en tu 94 9 número 1 para Hits de hoy Manuel Turizo Raúl Alejandro Mike Towers la nota Enrique Santos a reír con la clavada de Enrique Santos clasificado PG para gozar si bueno si con Roberto si soy yo hola Roberto mira te habla Miguel aquí del trabajo yo trabajo en otro departamento en el cuarto piso yo te he visto a ti tú trabajas ahí en el primer piso al lado del shipping al receiving oye escúchame bien yo me he dado cuenta que tú usas muchísimo la fotocopiadora aquí de la empresa sabes que eso está prohibido eso no se debe de hacer bueno pero lo dice bien claro hay un letrero que lo dice y en los meetings se hablan de eso que no se debe de utilizar la fotocopiadora de la empresa para asuntos personales y yo te veo que estás pegado ahí constantemente haciendo copia el otro día te vi con las cosas de Lincoln Tax yo no me quiero meter en cuestiones personales bueno como te digo yo no me quiero meter en asuntos personales y por eso no no es mía pero yo soy empleado aquí yo lo vi entonces yo tengo un deber si debería de callarse la boca usar menos menos usar menos la fotocopiadora de la empresa ¿a ti qué te importa? me importa porque el día que yo voy a pedir un aumento me dicen que no hay dinero porque tienen que pagar por la tinta y tienen que pagar por más papel porque los empleados de aquí están gastando demasiado las fotocopiadoras chico mira la razón por la cual yo estoy llamando si tú quieres un aumento acuérdate con quien tú quieras con el jefe si tú quieres no mi intención no es subir en esta compañía como lo hiciste tú estás estando con un chivatón no si tú te acostaste con alguien aquí para llegar al puesto para obtener un puesto eso es algo personal yo trabajo en el chipping yo trabajo en el chipping yo trabajo en los copiadores si yo sé tú trabajas en el chipping y en el receiving también yo sé ¿qué te importa? yo recibo lo que me ha ganado ya yo sé aquí se comenta muchísimo que tú recibes un montón de dinero y aparte estás usando las fotocopiadoras ilegalmente es que comenzamos mal mi hermano mira yo no pienso decirle ¿qué te importa? si comenzamos mi hermano mi hermano vamos allá a resolver este problema yo no soy hermano tuyo oye yo no soy hermano tuyo colega 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 tampoco esto está fácil o me das 100 dólares o voy con la foto que te tomé porque te tomé foto y video también haciendo fotocopias ahí 100 dólares o voy con el video al manager ven con el video yo tomo la copia la fotocopia lo que me dé mi gana a mí en la copiadora y tengo una copiadora en la cabeza aquí tengo la grabación aquí tengo la grabación tengo la evidencia ¿tú tienes evidencia de qué? dale haz lo que tú quieras yo tengo evidencia de que caíste en la broma telefónica del show de Enrique Santos una broma la broma ahora que la broma la clavada cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 exclusiva del show de Enrique Santos en solamente minutos llego con mi noticiero Chusma News vengo con detalles de un hombre que fue arrestado con un cocodrilo que hacía él con un cocodrilo y un hombre que se salió quiso tratar de salirse de una multa de tráfico usando a Putin como excusa los detalles a continuación en Chusma News i'll be on the jumps thanks chusma chusma